Policías, servicios secretos, yo soy experto en contrainteligencia. Cometísteis un gravísimo error el pasado jueves en Esquilache, calle Esquilache, con esa gente enviada para espiarme. En Rusia o en Israel esta chica estaría ya ejecutada. Si volvéis a enviarme agentes para espiarme o intervenís en mis comunicaciones telefónicas o seguís hostigando a mi familia o a mis amigos, habrá consecuencias. Yo uso canales espirituales, el internet espiritual, para comunicarme con el mundo.